Música Oye Carme, por eso no voy a olvidarte, se ahorra el tuyo poder, carme, voy dentro de mi pecho, aquí el lazareno, carme, aquí el lazareno, aquí el lazareno, aquí el lazareno, rico Para todas las casas, parme, pero me queda tu retrato, el lindo pañerito largo, y el riso de tus cabellos, carme, y el riso de tus cabellos, carme, y el riso de tus cabellos Música Oye Carme, mi poderita consentida, y tu eres parte de mi vida, carme, tu y el lazareno, tu y el lazareno, tu y el lazareno Oye Carme, mi poderita consentida, y tu y el lazareno, tu y el lazareno, tu y el lazareno Pero vamos, hasta que tu corazón salpa Vamos a bailar Música Donucito, 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 Alguno de tesvantitos We're gonna say you hold on the wheelchair Donucito, 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 Daç Ha-ha-ha-hat or paid by money Donucito, 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 Donucito ¡Gracias!